¡Adiós! 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 Quiero enseñarle a mi gente Que yo sí se pueda dar Quiero enseñarle a mi gente Que yo sí se pueda dar Traigo verás parlando Con salva de la caridad Y pa' abrirme los caminos Yo traigo a mi guerrero Que no te pierda Y pa' abrirme los caminos Yo traigo a mi guerrero Que no te pierda ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!